comenzamos con el análisis del color verde de marcha de las máquinas ya sabéis que me voy a centrar fundamentalmente como en otros colores en hablar del formato estándar formato construido y dejaré un poquito de lado otros formatos y el formato limitado a los cuales bueno pues ya dedicaré otros vídeos posteriores voy a dar mi opinión sincera personal subjetiva humilde puede que me equivoque con las predicciones de si una carta es buena o no puede que acierte no importa pero lo importante es pasar aquí un buen rato entre todos los drugos disfrutarlo comentarlo y divertirnos sobre todo como digo es lo más importante y bueno muchas de las cartas no las he visto nunca sí que es cierto que algunas cartas ya las he leído porque fueron publicadas hace semanas y tuve la oportunidad de incluso analizarlas aquí en el canal ya y comentarlas en algunos vídeos pero bueno va a ser seguramente la primera vez que vean muchas de ellas hasta el momento hemos visto el color blanco que me pareció buenecito el color azul que me pareció muy flojo el negro estaba muy fuerte y el rojo también muy fuerte yo no sé cuál es el más fuerte de los dos el rojo o el negro pero están muy fuertes ambos colores el mejor color rojo de los últimos años yo creo buenas chispas buenas criaturas buenos hechizos buenos planes walkers vamos a ver el color verde a ver dónde se sitúa os digo también una cosa que tal como está orientada esta página web han separado por colores como siempre todas las cartas de la colección pero luego han separado aparte las cartas de doble cara o sea hay cartas mono verdes o mono rojas o mono azules de doble cara que analizaremos en el último vídeo o sea que en el último fragmento del análisis o sea que aún no hemos llegado a ellas venga va vamos a por ello comentamos comenzamos perdón imperiosaurio antiguo por 7 es un 6-6 con convocar tiene arrollar y rebatir 2 rebatir quiere decir que si un oponente hace objetivo con un hechizo o una habilidad a esta criatura tiene que pagar 2 más para que no sea contrarrestado dicho hechizo o habilidad vale entonces por 7 es un 6-6 arrollar que se puede jugar más barato con la habilidad de convocar y que dice que cuando entra en juego no el imperiosaurio antiguo entra al campo de batalla con dos contadores más uno más uno sobre él por cada criatura que lo convoco obviamente es una auténtica burrada de bicho porque como cuesta 7 de maná pongámonos en el mejor de los casos por 7 de maná puedes jugarlo gratis vale girando 7 criaturas verdes es decir lo puedes jugar gratis y entraría con 14 contadores más uno más uno o sea sería un 20-20 arrolla rebatir 2 que no está mal a mí también me parece buena sí no me parece mala esta carta o sea desde luego mala no es en ningún caso y hay ciertos mazos los mazos típicos basados en criaturas de poner muchas criaturas en mesa como sea jugadas puestas en forma de fichas de lo que sea que te van a permitir jugar este imperiosaurio incluso con 3 o 4 criaturas si puedes pagar 3 o 4 de maná por esto ya entra siendo una aberración 10-10 12-12 14-14 como le puedas dar como le puedas dar prisa ya se acabó game over esta carta ojo también es la típica que puede acabar no viendo juego vale ¿por qué? porque no penséis que esto que es que mucha gente ve la palabra convocar y piensa que ya la carta es gratis no convocar quiere decir que tiene un requisito que es poder girar criaturas para poder pagar su coste pero no es fácil tienes que tener muchas criaturas en mesa y tener muchas criaturas en mesa ya sabéis que te expone a que el rival te tire un remodel masivo te mate todas y te quedes con los imperiosaurios en manos sin poder jugarlos en la vida o sea es decir si no convocas esta carta esta carta es muy mala es por si te demanas un 6-6 arrolla imagínate que el rival te mata tus criaturas ¿qué haces con esto? nada entonces la carta es interesante pero de ahí a que sea muy buena tampoco es tan buena ¿vale? tienes rebatir 2 lo cual ayuda pero rebatir no es anti maleficio ¿vale? rebatir es págame 2 más que es fácil que te los puedan pagar entonces es una carta que es buena pero no es la bomba ¿vale? yo creo yo creo que a ver algo de juego va a haber en algún tipo en algún mazo en algún formato en algún mazo va a poder aprovecharle va a jugarla pero no va a ser una carta súper habitual ni dominante ni nada por el estilo a pesar de que por 0 sea un 20-20 arrolla rebatir 2 ¿vale? nunca lo vas a poder jugar por 0 y si lo estás jugando por 0 ¿por qué no vas a jugar por 0? si tienes 7 criaturas ataca con ellas y gana la partida ¿vale? ya está ¿no? o sea bueno, ahí está adaptación arácnida por un mana verde la criatura objetivo instantáneo por cierto obtiene más 2 más 2 y alcanza hasta el final del turno y la enderezas creo que es una buena carta como truco para el limitado en construido es buena yo creo que de banquillo si hace falta bloquear voladoras podría ser una carta que podría llegar a ver juego otra cosa que me interesa de esta carta es que endereza la criatura y hay ciertos combos que consisten en enderezar criaturas y esta adaptación arácnida podría haber juego en mazos de enderezar criaturas ¿vale? simplemente por su pequeño extra de enderezar la criatura entonces bueno, no es una carta especialmente buena no es una carta jugable normalmente en construido tampoco es que sea la bomba en limitado es un buen truquito para limitado en limitado mucha gente la va a jugar y en construido como digo puede llegar a ver juego en mazos de combo de enderezar porque dudo que vaya a haber un mazo que de banquillo piense en voladoras poder bloquearlas con esto ¿vale? pero si el tema de enderezar me llama un poquito más la atención pero es una carta como digo básicamente creada para formato limitado caída de atraxa por 2 es un conjuro que destruye artefacto batalla encantamiento o criatura con la habilidad de volar objetivo estaba pensando estaba pensando por un momento digo destruir batalla ¿se da la vuelta después? no, no porque para destruir una batalla o sea para que una batalla se dé la vuelta tienes que quitarle los contadores y los contadores solamente se quitan con daño directo bueno, con daño mejor dicho o con ataque, ¿no? de criaturas, ¿no? ¿esta carta es buena? ¿esta caída de atraxa? es una carta de banquillo de banquillo es decente ¡Ey! Metal Heart muchísimas gracias por eso que hicieron otra vez Twitch Prime y muy buenas tardes bienvenido espero que estés disfrutando el directo y que lo vayas a disfrutar un montón y se agradece muchísimo esa suscripción bueno, como digo esta caída de atraxa aunque sea conjuro es por coste 2 básicamente destruye casi cualquier cosa que te puedas encontrar en estándar no es una carta para base para llevar de base porque hay mazos que no lleven artefactos que no llevan encantamientos ni criaturas ni batallas de otras voladoras quiero decir pero para banquillos decente para estándar ¿no? Terminación putrida por 3 es encantar tierra cuando la germinación putrida entra en juego incubas 2 y dice siempre que se gire la tierra encantada para obtener maná su controlador agrega un maná adicional de cualquier color ya hemos visto en la historia de Magic bastantes encantamientos de coste 3 que dan un maná adicional y normalmente son buenos para limitado ¿vale? en este caso la cosita extra siempre tienen una cosita extra siempre dan 3 vidas o contador más 1 más 1 una criatura esta versión es nueva la que incuba 2 no está mal para limitados también en limitado casi siempre hay mazos que lo quieren jugar cualquier mazo de rampeo de costes altos y tal va a querer llevar germinación putrida en limitado pero 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 en construido también han llegado a ver juego este tipo de cartas este tipo de cartas en construido han llegado a ver juego en mazos de rampeo en mazos de sinergias con encantamientos o mazos que tengan sinergias de tierras de alguna manera que puedan aprovecharlos o sea estas cartas en estándar han llegado a ver juego en otras versiones que ha habido con pequeñas ventajas ya digo las otras ventajas que ha habido históricamente han sido dar 3 vidas dar un contador más 1 más 1 cosas así bueno pues esta carta en limitado es decente apostad por ella si vais a jugar un mazo de costes altos en limitado o mazo de incubación también puede ser vale para un mazo de incubación y en construido no la descartemos del todo porque es posible que la lleguemos que la lleguemos a ver en algún mazo de estándar porque ha ocurrido en otras ocasiones que sí claro claro por poder puedes destruir la batalla enemiga efectivamente o sea no es para destruir tu batalla lógicamente es para destruir la batalla del enemigo efectivamente y que no pueda aprovecharla lógicamente es para eso no vas a destruir la tuya propia es que lo de las batallas es un poco contraintuitivo vale porque la batalla es tuya y tú quieres destruir la a ti mismo es una cosa que no tiene mucho sentido como digo lo de las batallas yo creo que podrían haberlo pulido un poquito más para que tuviese sentido al menos cabu masticador por 4 es un 3-3 con respaldar una habilidad que me encanta y cuya habilidad es esta criatura no puede ser bloqueada por criaturas con fuerza 2 o menos carta únicamente útil en limitado y para construido es demasiado floja por 4 un 4-4 que no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 2 o menos en construido casi no hay bloqueos entonces no es muy relevante o que pueda darle el más 1-1 y la habilidad de otra criatura hasta el final del turno tampoco es tan relevante carta delimitado bestia convertidora por 4 es un 0-1 cuando entra en juego incubas 5 ojo muy interesante ah claro incubas 5 es mucho pero va cuesta 4 yo creo que es muy floja creo que tener que pagar 4 para incubar 5 al final has pagado 6 de mana por una criatura 5-5 y una criatura 0-1 que sí que yo que sé puedes volver a entrar en juego de alguna manera o lo que sea y volver a incubar pero yo creo que esta carta ni siquiera un mazo de incubación la querría creo que hay formas más eficaces de incubar aunque sea incubar 5 y es el incubar más grande que hemos visto hasta el momento tampoco me parece que es una carta buena el limitado el limitado está bien yo creo que el limitado es decente porque es un 2-1 tienes una criatura 0-1 y una criatura 5-5 y al final has pagado solamente 6 de mana creo que el limitado es decente pero no es para construido buenas topo 82 bienvenido triturador de la hueste de cobre por 8 es un 8-8 arroya antimaleficio rinoceronte oso y pirexiano no se puede tener tipos de criaturas más raras obviamente esta carta es mala en todos los formatos en construido no vas a llegar a pagar nunca 8 por esto y tiene antimaleficio que es interesante tiene arroyar que es interesante pero si lo que buscas es una criatura grande con buenas habilidades creo que las hay mejores porque la vas a reanimar del cementerio o porque la vas a poner en juego gratis o lo que sea siempre hacen falta este tipo de criaturas de costes altísimos pero con mucha fuerza resistencia y buenas habilidades pero seguro que en estándar incluso encontramos criaturas mejores que un 8-8 arroya antimaleficio si ya estamos puestos a que la vamos a jugar gratis quiero decir y para limitado yo creo que es demasiado cara ¿la podríamos llegar a jugar en limitado? sí en un mazo que tenga un par de terminaciones pútridas de estas y algún otro acelerador más de mana me animaría a llevar un triturador de la hueste de cobre seguramente en el mazo pero seguramente en limitado esta carta tampoco sea buena porque el coste es inalcanzable para muchos mazos titán de la industria por ejemplo mira efectivamente este era 0 el titán de la industria es mejor que esto aunque no tiene antimaleficio bueno es que solo faltaba que también tuviese antimaleficio es mucho mejor que esto de hecho el titán de la industria y de hecho cuesta 7 hambre cósmica por 2 instantánea la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a otra criatura base walker o batalla típico hechizo o de luchar o de morder que mi criatura hace daño a la tuya pero hace daño a criatura a planes walker o a batalla y es instantánea esta carta va a ver juegos seguro en limitado es buenísima y en construido es muy muy probable que la veamos de vez en cuando sobre todo mazos verdes mazos que no tienen otra forma de interactuar con criaturas o planes walkers o batallas del enemigo van a jugar esta hambre cósmica es cierto que cuesta 2 generalmente estas cartas suelen ver más juego cuando cuestan 1 pero también es cierto que suelen ser conjuros los conjuros suelen costar 1 y los instantáneos suelen costar 2 y suelen ver juego y esta es versátil criatura planes walker o batalla me parece bastante buena esta carta va a ver juegos seguro en estándar el titán cuesta 8 no sé a lo mejor me estoy olvidando yo creía que el titán de la industria costaba 7 a lo mejor cuesta 7 vale sí pero sí a ver como digo siempre todo lo que yo diga estáis aquí en el chat todos estén de una mano en los comentarios debajo del vídeo y luego cuando esté subido en youtube para ponerme los puntos sobre las si si me equivoco en algo digo algo mal recuerdo algo mal me echéis una mano porque no soy muy bueno la verdad tengo mi mayor defecto es la memoria o sea es el peor defecto que tengo tengo muy poca memoria y me distraigo mucho me centro muy poco en las cosas entonces es fácil que me equivoque con alguna cosa David C gracias por ese follow bienvenido así que tranquilos corregidme informadme el chat está para que interactuemos entre todos así que adelante sin miedo coraza de cristal por 4 encantar criatura gana más 3 más 3 y rebatir 2 y tiene ciclo 2 es una carta que hace muchas cosas pero todo lo que hace es un poco irrelevante para construirlo es una carta que en limitado es decente que no la necesitas pues la ciclas que la necesitas pues mira rebatir 2 y más 3 más 3 puede estar bien en alguna criatura con arrollar volar dañar dos veces no es una buena carta en general yo creo esta coraza de cristal pero se puede llegar a jugar en limitado busca caminos de raíz profunda por 2 es una criatura 2-3 es explorador y es tritón y siempre que hace daño de combate a un jugador o a una batalla escrutas 1 luego puedes regresar una carta de tierra de tu cementerio al juego girada esta carta es muy buena el problema es que solamente es un 2-3 sin más habilidad evasiva ni nada del estilo y muchas veces pues el rival o te la va a matar o te la va a poder bloquear va a ser difícil que pase pero es que si consigues pasar y tienes tierras en el cementerio es buenísima la carta es muy buena o sea la idea sería abrir paso a esta criatura y tener tierras en el cementerio quizás son muchos requisitos creo que la carta es muy buena y casi seguro que va a encontrar algún mazo que la pueda aprovechar pero como os digo no pensemos que es tan buena no pensemos sí, sí que es buena no pensemos que es tan fácil de aprovechar tienes que tener tierras en el cementerio y tienes que conseguir pasar con una criatura que solamente es un 2-3 solamente tampoco es que sea pequeña pero te la te la bloquea casi cualquiera pregunta por ahí by Davici que qué significa limitado y construido pues mira me lo voy a poner en el chat es que va a ser muy fácil si te lo explico de esta manera vale no lo encuentro básicamente el formato construido es el formato en el que te construyes el mazo con las cartas que tú quieras y el formato limitado es un formato distinto en el cual te dan unas poquitas cartas muy resumido lo estoy explicando pero te dan unas poquitas cartas y con lo que te hayan dado que son aleatorias las cartas te montas un mazo generalmente lo que te dan hay dos formatos limitados el draft en el cual te dan 45 cartas aleatorias y el sellado en el cual te dan 90 cartas aleatorias y con eso te montas el mazo en cambio en construido tú juegas las cartas que tú quieras siempre y cuando cumplas cuatro copias como máximo en tu mazo ese tipo de cosa es que tengo por aquí un vídeo en el cual explico las diferencias entre construido limitado etcétera etcétera y en qué consiste exactamente tengo varios vídeos pero mira voy a hacer algo mejor os voy a poner en el chat a todos una cosa que os va a ayudar y es una serie de vídeos que tengo lo tenéis en el chat el enlace muy importante una serie de vídeos de primeros pasos en Magic ¿vale? con cositas como por ejemplo es eso qué es el formato limitado qué es el formato construido el tema de los colores de Magic cómo funciona las peculiaridades del juego guías tutoriales y cosas de ese estilo ¿vale? una serie que hice que se llamaba Magic Arena desde cero que la hice cuando empecé en este canal hace ya bastante tiempo empecé con esos vídeos y bueno que tienen bastante éxito bastantes visitas tengo un diccionario de Magic tengo yo que sé muchas cositas que pueden venir bien lo dejo ahí en el chat ¿vale? bueno estáis viendo ahí encima además también se llama Magic Arena desde cero si ponéis Magic Arena desde cero en YouTube lo vais a encontrar y os he explicado todos los detalles pero bueno resumen eso pues como digo hasta buscar caminos de raíz profunda me gusta mucho y creo que es muy buena y seguro que acaba viendo juego guerrero de ruinas car por 4 es un 4-3 con respaldar 1 ya sabéis que respaldar es una habilidad nueva que dice ponle un contador bueno cuando el guerrero de ruinas car entra en juego pones un contador más uno más uno sobre una criatura dicha criatura puede ser el propio guerrero de ruinas car o puede ser cualquier otra criatura que controles si se lo pones a otra criatura que controlas esa criatura gana hasta el final del turno todas las habilidades que tenga a continuación el guerrero de ruinas car que serían es decir por 4 tenemos una criatura 4-3 que si le pones el contador a sí misma pasa a ser un 5-4 a roya o sea tenemos por 4 de maná un 5-4 a roya de acuerdo no está nada mal por 4 de maná 5-4 a roya o más uno más uno y estas habilidades hasta el final del turno a otra criatura esta parte ya de primeras es la primera vez que la leo es la primera vez que la leo el guerrero de ruinas car ya me parece que va a ser buena seguro tiene aquí otras 8 líneas de texto tiene que ser buena si no para qué tanto tiempo de dedicación siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador o batalla teniendo en cuenta que arrolla va a ser fácil o la otra criatura va a arrollar mira esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu mazo y puedes mostrar una criatura o tierra de entre ellas y ponerla en tu mano encima te da ventaja de cartas esta carta es muy 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 buena va a ver juego 100% seguro y además en diversos tipos de mazos no tiene por qué ser siempre un mazo agresivo puede ser algún mazo midrange es una carta potente que puede hacer potente otra de tus cartas otra de tus criaturas y que tiene ventaja de cartas por sí misma parece una carta bastante buena o sea casi sin ninguna casi sin ninguna pega a ver nestluki dice en resumen limitado es igual a la arena de herston hombre claro si lo compara si sabes lo que es la arena de herston pues sí es la arena de herston y el construido del modo ranked básicamente según lo entendí yo si eres jugador de herston es una buena forma de verlo y de AppSystem a ver decía por ahora para las presentaciones parece que el Monoblat o el Grul son las mejores mazos ¿no? pues seguramente sí o Rakdos ojo negro cualquier cosa con negro el negro lo vi brutal el color negro en limitado lo vi brutal brutal ¿hoy qué día es? hoy es lunes ¿cuándo son las presentaciones? ¿son este próximo fin de semana? sí ¿no? a partir del 15 ¿no? 14, 15 o 16 por ahí pues sí el color negro lo he visto brutal para las presentaciones para el limitado y el color rojo también lo he visto muy fuerte así que combinaría bien con el negro también seguramente y el verde de momento está teniendo muy buena pinta ¿no? el viernes empieza ¿no? sí sí como estoy un poco desconectado del Magic físico ya no sé ni cuándo es el acceso anticipado es este jueves yo este jueves junto a otros creadores de contenido y otros jugadores de Magic famosos podremos estar los jugadores de Magic famosos claro podremos disfrutar de la colección unos días antes que el resto y este jueves podremos aquí en directo estar en Twitch y el viernes por la mañana seguramente también esté jugando con las nuevas cartas nos prestan una cuenta especial con ya las cartas incluidas y podremos jugarlas para presentar un poquito las cartas en comunidad ¿no? y este directo a YouTube cada día iré subiendo uno seguramente así que mañana el blanco lo subiré a YouTube luego el azul el negro el rojo el verde en orden viernes 14 empiezan las presentaciones pues el jueves 13 tenemos el acceso anticipado así que bueno el jueves será cuando suba el color pues voy a ir un poquito lento ya ha pasado el jueves cuando esto lo suba a YouTube ya ha pasado el jueves bueno favor del fertilidad por 4 es un instantáneo el jugador objetivo busca en su mazo una tierra básica la pone en juego girada y baraja es raro porque se lo puedes hacer al rival o te lo puedes hacer a ti y lo cual es raro de hacérselo al rival porque le estás haciendo un favor y pon 2 contadores más 1 más 1 sobre hasta una criatura sobre hasta un artefacto perdón o criatura objetivo ¿por qué dice jugador objetivo? bueno porque en teoría en teoría puedes jugar 2 contra 2 4 jugadores todos contra todos 5 jugadores 6 jugadores claro entonces puedes elegir un jugador puedes elegir a un compañero que haga eso o a ti por eso dice el jugador objetivo busca una tierra básica y se la pone en juego girada esta carta es mala para construido y para limitado es decente es cierto que es instantáneo este tipo de hechizos suelen ser conjuros pero el hecho de buscar solo una tierra y además tiene que ser básica esa tierra creo que hace que no sea suficientemente buena para construido a pesar de 2 contadores más 1 más 1 sobre hasta un artefacto que es otro objetivo no es suficiente tampoco para construido en limitado es decentilla porque es instantáneo porque pone 2 contadores más 1 más 1 que puedes liarse en algún en algún combate al rival bueno pero es una carta para limitado albor iridescente por 4 es un conjuro que dice incuba x dos veces donde x es la cantidad de tierras que controlas wow pongamos que lo jugamos en el cuarto turno con 4 tierras incubarías 4 e incubarías 4 es bastante potente es bastante potente porque eso es teniendo 4 tierras pero si la partida avanza estás jugando un mazo de rampeo y tienes 6 8 10 tierras incubas x dos veces puedes incubar 6 8 o incubar 10 dos veces y luego pagando 2 de mana transformar esas incubadoras en criaturas con esos x más 1 más 1 contadores este albor iridescente de hecho es raro creo que es bastante jugable y no me extrañaría nada que hubiese un mazo de rampeo de hecho ya hemos comentado bastantes cartas que irían bien de rampeo en otros colores y en este y además con incubadoras es una carta bastante buena seguro que algo de juego va a haber en estándar maestra de filo brillante por 2 es un 2-2 que pagando 4 gana más 2-2 hasta el final del turno carta para limitado exclusivamente porque por 2 un 2-2 no va a ningún lado y tener que pagar 4 de mana es muchísimo para solamente más 2-2 para limitado nada más cami de las esperanzas susurradas por 3 es 1-1 que si fueran a ponerse uno o más contadores más 1-1 sobre un permanente que controlas que puede ser el cami o cualquier otro permanente por ejemplo las incubadoras cuentan ¿vale? porque son permanentes a los cuales les pones contadores más 1-1 ¿vale? o sea el cami de las esperanzas susurradas va de lujo sinérgico total con incubadoras en vez de eso se pone esa misma cantidad de contadores más un contador adicional más 1-1 ¿vale? o sea siempre que incubas incubas con un adicional ¿de acuerdo? y da X manás de un color cualquiera donde X es la fuerza del cami de las esperanzas susurradas o sea es un bicho que por 3 es 1-1 que da maná da un maná pero si a él mismo le pones contadores más 1-1 le vas a poner un contador adicional o sea si le pones un contador más 1-1 ya vas a ser un 3-3 y daría 3 de maná esta carta es muy buena es muy buena ¿por qué? ¿algo leído mal? no 2 y 2 2 solo 2 solo que invoca incuba X dos veces donde X es la cantidad de tierras que controlas pero que no he dicho nada mal ¿no? o sea no sé exactamente a qué te referías o estos dos contadores más 1-1 supongo se refería a esto ¿no? no César se refería al favor del Fertílido que el texto ha quedado un poquito atrás que creo que la primera vez que lo leí dije un contador más 1-1 y son dos ¿no? no sé a lo mejor se refería a eso pero creo que creo que he leído todo bien por lo demás como digo esta carta creo que es bastante buena si alguien no ha visto que esta carta sea buena creo que sí que lo es es muy fácil buscar alguna sinergia de contadores más 1-1 para ponérselos al propio Kami y que dé una cantidad muy alta de maná y es obviamente sinérgico automáticamente con dos de las principales habilidades de la colección muy sinérgico con incubar y muy sinérgico con respaldar ¿vale? o sea sinérgico con dos de las principales habilidades de la colección muy sinérgico con ello de hecho y muy explotable ¿no? sobre todo lo que estamos hablando del tema de rampeo de sacar mucho maná para aprovecharlo con otras cartas ¿no? así que carta muy buena el cambio de las esperanzas susurradas y casi seguro que lo vamos a ver por ahí triunfando por estándar yo creo es mi apuesta una de mis apuestas ¿no? y da maná de cualquier color efectivamente es que además el maná es de cualquier color es súper aprovechable muy buena esta carta ¿no? plaga desarrolladora desarrollada por 3 es un 2-2 cuando entra en juego miras las 5 cartas del top del mazo puedes mostrar una tierra o 2 cartas de entre ellas y poner esa carta en tu mano a ver, a ver puedes mostrar una carta de tierra o a o una carta de dos caras perdón, he oído mal o sea tú miras 5 cartas del top que son muchas y eliges o una tierra o una carta de dos caras y ponerla en tu mano la carta es bastante buena el limitado me parece buenísima lógicamente porque es un 2 por un automático sí que solamente es una pensáis pensaréis ay pero solo es un 2-2 pero te da otra carta a elegir entre 5 esta carta me parece tan interesante que puede ser incluso jugada en construido a lo mejor me estoy yendo un poco ahí me estoy flipando a lo mejor me estoy volviendo un poco loco con esta carta pero es que por 3-1-2-2 que te hace mirar 5 cartas y elegir una tierra o batalla si es que la clase bueno batalla no perdón carta de dos caras teniendo en cuenta lo buenas que son las cartas de dos caras en esta colección porque la carta o sea esta colección está muy rota y está muy rota sobre todo por las cartas de dos caras porque las cartas que hemos visto en los diferentes colores hay cartas buenas hay cartas muy buenas pero no hay cartas rotas en ningún color pero en las cartas de doble cara sí que hay cartas rotas de verdad y esta carta te las busca entonces no me parece nada mala en limitado se juega seguro porque es un 2-1 efectivamente Georgie muchacha muy buena es por cierto el metal de salud y yo la veo ojito la veo no me sorprendería verla en construido jugado en estándar ya os digo ahí queda mi apuesta Ozolito la torre destrozada por dos es un artefacto legendario raro si fueran a ponerse uno o más contadores más uno más uno sobre un artefacto o una criatura que controlas en vez de eso se pone esa misma cantidad más uno pues ya está hecho o sea ya tienes segundo turno Ozolito tercer turno Kami de las esperanzas susurradas te vas cuarto turno la lías o sea cuarto turno ya haces una burrada cuarto turno haces esto albor iridescente y ya la lías o juegas esto con respaldar de cuarto turno es que tienes turno dos, tres, cuatro súper sinérgicos los cuatro turnos me parece vale pero no he leído ni lo que hace esto puedes pagar dos y girarlo para poner un contador más uno más uno sobre un artefacto criatura habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro y además si no quieres el Ozolito porque es legendario te sobra o lo que sea lo ciclas y robas una carta por dos es buenísimo este Ozolito el Ozolito es verdad es una carta que ya existió era de Icoria yo creo el Ozolito o era del Trono del Drain a mi me suena que era de Icoria el Ozolito bueno de la colección que fuese el Ozolito el original era un artefacto legendario que costaba un maná tenía relación con contadores no era como este pero tenía relación con el tema de contadores y este me parece muy bueno también esto va a ver juego seguro seguro cien por cien es que pone contadores más uno más uno y no pone uno es que pone dos siempre como mínimo es muy bueno esto de Icoria y es que tiene sinergia con el Kami tiene sinergia con todo todo tiene sinergia el color verde está apareciendo muy fuerte muy buena carta este el Ozolito o la podrida sosegado por un mana verde es un 1-1 vigilancia puedes pagar 3 exiliarlo de tu cementerio y poner dos contadores más uno más uno sobre una criatura objetivo habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro a velocidad de conjuro quiere decir que no puedes hacer la velocidad instantánea en cualquier momento que te dé la gana sino que solamente puedes hacerlo durante tu turno durante una de las fases principales de tu turno y solamente con la pila vacía es decir sin que haya cosas esperando a resolverse para entendernos muy buenas cuervo que tal bienvenido yo creo que no es carta suficientemente buena para construido un 1-1 vigilancia por 1 y luego pagar 3 3 para poner dos contadores más uno más uno no es interesante para limitado está bien yo creo que para limitado rellena bien un mazo si hace falta pero nada más una carta del montón muy del montón muy flojilla buscador de presagios por 2 es 1-1 que puedes girarlo para enderezar una tierra objetiva por cierto esto significa que este bicho da un maná porque lo giras giras una tierra extraes el maná de esa tierra y con el buscador de presagios enderezas la tierra y puedes volver a sacar maná o sea esto es automáticamente maná los aceleradores de maná que cuestan 2 por 2-1-1 que da maná en los últimos años se han venido jugando bastante y este es mejor perdón es mejor enderezar una tierra que dar un maná ¿por qué? porque tú la tierra que endereces puede dar maná de cualquier color puede tener habilidades propias por ejemplo que se active para activar para hacer alguna cosa o puede que a esa tierra le hayas puesto un encantamiento como por ejemplo terminación pútrida un encantamiento que haga que la tierra dé 2 de maná así que si enderezas una tierra que da 2 de maná te está dando 4 así que este bicho este bicho está bastante bien es un acelerador de maná típico que en los últimos años como digo los bichos de coste 2 1-1 que dan maná se han jugado siempre y este es un poquito mejor porque lo que hace es enderezar la tierra y aún no he leído la segunda parte del texto elige una batalla objetivo si un oponente la protege remueve un contador de defensa de ella o sea remueve contadores directamente de batallas de lo contrario pones un contador o sea si la batalla es tuya le quitas contadores y si es del rival se los pones habría que solamente activar a velocidad de conjuro buscador de presagios bueno como acelerador de maná bueno contra batallas y bueno con batallas es una carta muy buena y va a haber juego seguro 100% con la tierra de devoción de explorers se juega fijo ah bueno claro ya con tierras de otros formatos más antiguos por supuesto hay tierras que dan 2, 3, 4 manás dependiendo de la tierra de la cual estemos hablando obviamente con ese tipo de tierras funciona mucho más lo que pasa es que con ese tipo de tierras en formatos más antiguos hay aceleradores de maná mejores que este ya hay el force de janowar que es mejor que esto hay aves del paraíso cansos doradas yo que sé o sea hay otras formas de acelerar maná mucho más eficientes y no el buscador de presagios es una carta para estándar obviamente en limitado también es muy bueno y una carta que va a ver juegos seguro en diferente tipo de mazos dorsobelaborad por 5 es un 3, 4 que cuando entra en juego eliges una de las dos opciones o que gane prisa por 5 es un 3, 4 prisa sigue siendo muy malo o que destruye un artefacto o encantamiento bastante bueno la opción de poder destruir artefacto o encantamiento aún así hay formas más fáciles de romper artefactos o encantamientos no hace falta pagar 5 de maná para romper un artefacto o encantamiento así que es una carta diseñada para limitado en limitado me parece bastante decente no es una bomba no es muy buena cuando no quieras romper artefacto o encantamiento un 3, 4 prisa aunque sea por 5 de maná en limitado es decente es suficiente y si hay artefactos o encantamientos pues ha hecho un 2 por 1 fresquísimo una carta para limitado decente para limitado sí Moloch acechador de las arenas por 3 es un 4-2 con destello es decir que lo puedes jugar a velocidad instantánea cuando tú quieras básicamente cuando entra en juego si un oponente lanzó un hechizo azul o negro este turno mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca puedes mostrar una carta de permanente entre ellas y ponerla en tu mano y el resto en el fondo del mazo vale tenemos una carta que yo no sé hasta qué punto es buena yo creo que de base ningún mazo la va a querer jugar un 3 por 3 de maná un 4-2 prisa no es jugable yo creo en construido y solamente es bueno contra mazos azules o negros entonces una carta de banquillo decente yo creo que un mazo verde sí querría jugar una carta de este estilo de banquillo contra mazos azules y negros porque precisamente contra el color azul y contra el color negro es especialmente interesante jugar a velocidad instantánea porque tienen contrahechizos los mazos con azul tienen contrahechizos los mazos con negro tienen muchos removals entonces el hecho de poder jugar tu criatura cuando tú quieras por ejemplo al final del turno del rival puede darte una ventaja muy interesante contra mazos azules y negros y además si el rival ha jugado un hechizo azul o negro encima te da una carta extra miras 4 cartas y de un permanente de entre ellos te lo pone en mano los permanentes son todas las cartas que no sean instantáneos o conjuros es decir todas las cartas que se quedan sobre la mesa de forma permanente digamos para entenderlo semilla de esperanza por un mana verde instantáneo mueles dos cartas puedes poner en tu mano una carta de permanente de entre las cartas molidas y ganas dos vidas yo creo que esta carta es bastante mala ¿por qué? porque muchas veces o sea en muchos mazos vas a fallar vas a moler dos cartas y van a salir dos instantáneos y no vas a recuperar ninguna carta de permanente de entre ellas y ganar dos vidas ganar vidas en general en Magic no es especialmente bueno si no viene acompañado de algo extra y puede no venir acompañado de nada aunque sea instantáneo y aunque solamente cueste un mana verde a mí esta carta no me convence porque solamente pones una de las dos cartas en la mano o sea es como las ciclas para robar una carta extra que puede fallar las dos vidillas no lo compensan creo que es una carta bastante floja tanto para construido como para limitado salvo que me digáis no un mazo de moler de sinergia de cementerio que solo lleva permanentes y estos cuatro instantáneos bueno rebuscadísimo en general es una carta que es bastante bastante mala para cualquier tipo de formato creo bueno voy a parar el directo aquí llegamos a un momento Celta Draco sabes que estaba pensando en ti hace bastante rato digo a ver si se pasa te lo juro estaba pensando Celta Draco no se ha pasado hoy todavía a ver si se pasa Celta Draco y ya por fin te he leído me ha hecho mucha ilusión que lo sepas que durante el análisis lo he estado pensando más de una vez alguna vez que me he quedado parado pensando lo que sea estaba pensando en Celta Draco a ver si se pasa por aquí a saludar me alegro mucho de verte y un placer tenerte por aquí y que sepas que va a haber directo todos los lunes así que por aquí por Twitch los lunes me vais a ver los lunes con domingo que va a ser el nombre de estos directos así que me alegro mucho de verte y muchas gracias por estar por ahí bueno continuo con el directo con el análisis con el directo asaltante con hoja de serpiente por 3 es un 2-1 que tiene respaldar 1 y toque mortal ya sabéis que respaldar es una habilidad que me encanta y que hay muchas cartas muy buenas con respaldar pero esta carta es para limitado porque el toque mortal significa que si toca a una criatura esa criatura va a morir siempre los toques las bloqueos digamos es un concepto que en construido ocurre pocas veces y no suele ser tan relevante como en limitado es una carta diseñada para ser buena en limitado y no para construido asaltar el núcleo de la semilla por 4 es un conjuro que dice distribuye 4 contadores más 1 más 1 entre hasta 4 criaturas objetivo que controlas y ganan vigilancia y arrollar hasta el final del turno ¿sabéis con qué me encanta? me encanta con esto me encanta con ¿dónde está? con Kami de las esperanzas susurradas es que puedes ponerlo sobre 4 criaturas distintas y pondrías 2 contadores más 1 más 1 sobre cada una de ellas pondrías 8 contadores con el Kami de las esperanzas susurradas y con Ozorito más todavía fijaos eh si tienes Ozorito en mesa y tienes Kami de las esperanzas susurradas en mesa y haces asaltar el núcleo de la semilla pones millones de contadores y además da vigilancia y arrollar hasta el final del turno las criaturas vale normalmente esta carta os diría que es una carta para limitado nada más vale que no son buenas este tipo de cartas en construido porque simplemente te matan la criatura en la que ponen los contadores más 1 más 1 porque en construido en estándar vigilancia o arrollar no son tan relevantes como puedan ser en limitado pero es que sinceramente no es para llevar cuatro copias pero una copia en ese mazo ultra sinérgico de contadores más 1 más 1 puede ser una auténtica burrada de carta puede ser tremendísima esta carta ya digo una carta que me gusta bastante me parece muy interesante y no sé por qué ah vale mtgstory.com barra es creo que esta es una carta este dominio entrad en él si queréis creo que cuenta partes de la historia de la colección hay ciertas cartas hay ciertas cartas que ah mira lo pone aquí sucesos destacados creo que el texto que aparece aquí o lo que lo que encontréis en esa página en este enlace que veis aquí debajo os cuenta partes de la historia de esta colección y a los que os guste el lore y la historia de Magic entrad porque seguro que vais a sacar cosas interesantes yo es que no sé mucho de esto pero ya sabéis que el lore a mí no me llama mucho la atención pero algo leí del tema de sucesos destacados y seguro que alguien aquí en el chat en los comentarios puede explicar algo más del tema este de sucesos destacados o del dominio este pero me suena como que hay algunas cartas que incluyen partes del texto que explican la historia de la colección relacionadas con esta colección de marcha de las máquinas y que aquí en este dominio en esta web podéis encontrar más información al respecto así que buscando por ahí y estaba esperando justo este momento muchísimas gracias a mi queridísima Celta Draco que me obligó me enseñó a hacer bueno me obligó me sentí yo no me salen ni bien los corazones me sentí yo un poco obligado a aprender gracias corazones muchas gracias Celta Draco por esos 27 pedazo de meses suscrita aquí al canal además de nivel 1 se agradece muchísimo de corazón me alegro mucho volver a verte y eso que nos volveremos a ver más a menudo por aquí bueno sigo negociadora espabilada por 2 es un 0-2 con respaldar 1 esta criatura asigna una cantidad de daño de combate igual a su resistencia en vez de su fuerza siempre ha habido mazos de criaturas que tienen 0 de fuerza y mucha resistencia y cartas que les producen que hagan el daño de su resistencia en lugar de su fuerza y esta es otra carta de ese estilo pero creo que es de las peores que ha salido y además actualmente en estándar pocas sinergias podemos encontrar pero sí en otros formatos en explorador o en histórico en magic arena aquí en el canal de hecho los he jugado mucho mazos de criaturas que son 0-4 0-5 que cuestan 1 o 2 de maná y son 0-3 0-4 0-5 cosas así 0-6 que con cartas puedes hacer que su ataque sea su resistencia y hacen mucho daño esta lo hace solamente con una criatura y ya está y una vez porque la habilidad solamente es una vez hasta el final del turno nada más entonces no creo que sea la bomba ni que haya sinergias ni nada por el estilo y creo que los mazos que ya existen en formatos antiguos explorador históric no requieren negociadora espabilizada no creo que se vaya a jugar esta carta en esos mazos pero bueno si se jugasen algún mazo serían ese tipo de mazos no creo que sea buena esta carta para construido y yo creo que tampoco para limitado es muy interesante sinceramente ¿no? ¿dónde estábamos? ¿qué estaba? vale, vale es que estaba leyendo el chat y no me cuadraba hombre Javi muy buenas ¿qué tal? bienvenido a beberte bueno ataque en tándem por 3 instantáneo cada una de hasta 2 criaturas objetivo que controlas obtiene más 1-0 hasta el final del turno cada una hace una cantidad de daño igual a su fuerza a otra criatura planeswalker o batalla objetivo quiere decir que 2 criaturas hasta 2 criaturas tuyas pueden hacer daño a 1 o a 2 criaturas objetivo ¿vale? por ejemplo el rival tiene una criatura que aguanta 6 y yo tengo 2 criaturas que pegan 2 puedo darle más 1-0 a cada una de ellas mis 2 criaturas pasan a pegar 3 y hacerle 3 cada una a esa criatura que aguanta 6 y matarla hace daño a criaturas hace daño a planeswalkers hace daño a batallas y estaba estaba leyendo bien el texto para evitar que lo he leído bien todo lo que he dicho es correcto y además es instantáneo también puedes hacer objetivos solo a una criatura tuya la cual ganaría más 1-0 y haría su daño a una criatura objetivo también puedes hacer que cada una de tus criaturas haga daño a una criatura distinta creo que es bastante buena esta carta y es que es instantánea cuesta 3 es un poquito cara más de lo habitual pero es que puede suponer puede significar mucho daño este ataque en tandem va a ver juego en limitado me parece brutal esta carta en limitado revienta mesas si, si puedes hacer objetivo a dos objetivos distintos puedes hacer objetivo a dos planeswalkers a una criatura en planeswalkers a dos batallas a dos planeswalkers a dos criaturas a una sola siempre y cuando lo hagas tú con dos criaturas es decir yo tengo dos criaturas ¿vale? y yo elijo si le doy más uno más cero a una o a las dos ¿vale? y luego elijo cada una de ellas puede hacer daño a una criatura que puede ser la misma o pueden ser distintas planeswalker o batalla ¿vale? es decir puedes hacer básicamente lo que quieras con esta carta siempre y cuando lo hagas sobre dos criaturas puedes hacer con esas dos criaturas el daño a la misma criatura o planeswalker o batalla o a distintos no hay nada que lo impida ¿no? es doble removal es doble removal es muy buena carta esta carta es muy enlimitado es brutal es que esta carta va a ganar partidas enlimitado porque va a significar que te mato tus dos criaturas con una sola carta dos por uno brutal y además del más uno más cero que le das a tus criaturas y como es solo tu criatura hace daño o sea no reciben daño de vuelta es que eso es lo que se suele llamar mordisco es muy buena esta carta y en construido también es muy buena en construido también va a haber juego esta carta es que puedes hacer objetivo a dos cosas distintas siempre y cuando tú tengas dos criaturas no, dice cada una cada una tú por cada una eliges que haga daño a una daño igual a su fuerza a otra criatura blinkswalker o batalla objetivo a otra criatura cada una elige a otra criatura que no sea ella misma cuando dicen a otra criatura se refieren que no sea ella misma a sí misma no se puede hacer daño es a lo que se refieren con él a otra criatura que no se lo puede hacer a sí misma nada más esto puede matar si se lo pones a dos criaturas puede matar dos criaturas básicamente puedes hacer objetivo a dos criaturas distintas o a una misma criaturas prince walkers o batallas es súper versátil quiero decir es que hace lo que quieras como quieras básicamente siempre y cuando tú se lo hagas a dos criaturas tuyas bueno no mata ya sé que no mata hace daño igual a la fuerza pero si tú tienes un mazo verde y encima le das más uno más cero a tus criaturas generalmente las criaturas verdes son muy grandes y además esto lo vas a jugar cuando mates cosas no cuando no las mates o sea cuando lo juegas doy por hecho que lo matas no mata hace daño igual a la fuerza tiene que superar la resistencia para que mate obviamente se entiende eso se da por hecho si no no jugarías la carta si no fuese para hacer su habilidad si no fuese para tener un efecto real en la partida horizonte enmarañado por cinco encantamiento cuando entra en juego ganas cinco vidas e incubas cinco es un coste cinco que incuba cinco y gana cinco vidas es mucho coste pero tiene dos buenas habilidades ganar cinco vidas ya es bastante sobre todo acompañado de cosas extras tienes que pagar otros dos para poner ese para transformar esa incubadora en un cinco cinco y dice los pirexianos que controlas tienen la habilidad de alcance además da ese pequeño alcance extra creo esta aquí por ejemplo en particular que es una carta pues como el encantamiento que vimos también en el color creo que fue el color negro muy parecido de coste y de efectos creo que es una carta que en limitado sí que es bastante buena y en construido me sorprendería que llegasen a ver en juego este tipo de cartas o sea mejor dicho no creo que vaya en el juego en construido porque son costes muy altos para sus efectos pero tampoco me sorprendería tantísimo en mazos adecuados las vidas que da y la incubación cinco las sinergias que pueda generar pues pueden llegar a tal sobre todo son cartas diseñadas para limitado la que vimos en otro color también anciano forestal por seis es un seis cinco alcance arrolla y ciclo de bosque dos hay una carta por cada color parecida a esta son buenas para limitado pero no son suficientemente buenas para construido en construido por seis de mana un seis cinco alcance arrolla es muy mediocre como digo siempre para que en construido una carta de coste seis una criatura de coste seis sea buena tiene que ser un ocho ocho vuela arrolla prisa daña primero daña dos veces daña tres veces salta vuela corre y monta en bici y si no generalmente estos cortes altos y al entrar en juego robas tres cartas y mueren tres criaturas del rival si no no es así así que como digo aunque tiene el ciclo de bosque que es bastante útil poder ciclar esto es decir te lo descartas para buscarte en tu mazo un bosque y ponértelo en mano sabes que puedes buscar cualquier carta que tenga el tipo bosque realmente vale no tiene por qué hacer siquiera una tierra cualquier carta que tenga el tipo bosque la puede buscar lo que pasa es que creo que no hay ninguna carta que tenga tipo bosque sin ser tierra pero bueno si la hubiese la podría buscar también porque si os fijáis no dice tierra la dice bosque bueno el caso es que busca cualquier bosque o cualquier tierra que tenga el tipo bosque no tiene por qué ser un bosque básico pero aquí ¿qué? y si ya tienes bosques de sobra en mesa ¿qué? ¿vas a jugar esto en estándar? no lo vas a jugar es malo no es una carta jugable para estándar tributo al árbol del mundo por tres es un encantamiento triple verde o sea es decir básicamente casi solo para mazos mono verdes siempre que una criatura entre el juego bajo tu control robas una carta si su fuerza es tres o más y si no le pones dos contadores más uno más uno este tributo no esto de los ciclos de bosque ciclo de montaña ciclo de llenura viene del bloque de embestida estamos hablando del año 2003 en el bloque de embestida ya hubo una carta por cada color una blanca azul negra roja verde tal que tenían ciclo ciclo de tierra básica ciclo de bosque de llenura de isla y tal y ninguna se jugó excepto la blanca el dragón eterno la blanca que se jugó muchísimo pero porque era muy buena la carta era muy muy buena en sí y el dragón blanco se jugó muchísimo en su estándar e incluso en otros formatos pero porque volvía del cementerio vale o sea es decir lo ciclabas buscabas una llenura y aquel dragón luego pagando no sé cuánto te lo devolvías del cementerio a la mano y podías volver a ciclar es que era muy bueno aquel dragón pero y además luego era un 5-5 bola lo podías jugar incluso y ganar partida con él pero el resto no se jugaron el resto eran como este y no se jugaron si no recuerdo mal yo creo que ningún otro se jugó de aquellos solo han pasado 20 años desde aquello vale ¿dónde estábamos? aquí esta carta es muy buena vale tributo al árbol del mundo es muy buena recuerda mucho al gran cromlech vale el gran cromlech se jugó muchísimo es cierto que el gran cromlech es mejor que esta carta porque el gran cromlech daba 2 vidas y 2 manas al girarlo vale cosa que esta no hace el gran cromlech se podía jugar por 2 verdes cosa que esta tampoco puedes hacerlo ya es triple verde y con el gran cromlech siempre robabas siempre aunque la criatura fuese pequeña y siempre ponía el contador más uno más uno creo que el cromlech era mejor que el tributo al árbol del mundo pero desde luego el tributo al árbol del mundo es una carta similar un poquito más floja que el cromlech el cromlech estaba baratísimo era una carta buenísima era legendario el cromlech era legendario no podías tener más de uno en mesa en cambio el tributo al árbol del mundo no es legendario y si puedes acumular varios así que creo que creo que el cromlech sigue siendo mejor que esta carta pero esta carta tampoco es mala y seguramente haya mazos que la van a jugar obviamente mazos de criaturas grandes lógicamente pero bueno con criaturas pequeñas también ojo vale hay otra cosa diferente el cromlech funcionaba el hecho de robar carta y poner contador más uno más uno el cromlech funcionaba con cartas que jugabas ¿no? no ¿cómo era el cromlech? ya no recuerdo pero no robabas siempre y no ponías siempre el contador más uno más uno era con cartas que habías jugado ¿no? y esta fijaos siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control es decir no hace falta que la juegues o puede ser fichas ah no el cromlech no funcionaba con fichas era eso ¿no? el cromlech no funcionaba con fichas pero esto funciona con fichas y y funciona con cartas que no has jugado basta con que entren en juego ¿no? eso es gracias Pablo Metal también lo confirman no interactaba con fichas también era que entrasen en mesa el cromlech pero no con fichas y pues yo que sé generalmente los mazos de muchas criaturas muchas veces llevan fichas ¿no? y sería esto es guay con fichas y el cromlech no ¿vale? el cromlech no se podía jugar con fichas o no tenía sinergia con fichas y esto sí entonces es más aprovechable en ese sentido por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo fichas de criatura el el titán este ¿no? el el que hemos comentado antes el el que es un edificio no tiene limitación de fuerza por eso digo el cromlech me sigue pareciendo mejor ¿vale? a pesar de todas las cosas que he dicho pero este tiene ciertas ventajas pone dos contadores más uno más uno si es pequeña robas cartas si es grande no es legendario por lo que puedes acumular varias copias en mesa funciona con cualquier criatura que entre en mesa aunque sea ficha es titán de la industria gracias ¿veis? lo hemos comentado hace un rato y ya no me acordaba titán de la industria con titán de la industria pones la ficha el 4-4 y robas carta bueno claro claro con este claro claro es que este creo que el cromlech vuelvo a repetir por enésima vez es mejor que esta carta ¿vale? porque el cromlech da maná y da vidas y esto no porque el cromlech puede costar doble verde nada más esto cuesta triple verde siempre mil cosas el cromlech es mejor pero es cierto que esto al no ser legendario puedes acumular varios en mesa que pone dos contadores que tiene ciertas cosas buenas pero sigue siendo peor con cromlech muy buena carta y seguramente vea juego siguiente carta que me entretengo demasiado tierra vengativa por dos instantánea la criatura o tierra objetivo que controlas se convierte en un elemental 4-4 con prisa y sus otros tipos los mantiene debe ser bloqueada si puede esto sirve para matar criaturas del rival o sea tu rival tiene un 3-3 un 2-2-1-1 que quieres matar pues bueno conviertes esto en un 4-4 y esfuerzas a bloquear no es una buena carta para construido porque hay mil cosas que pueden hacer que el plan salga mal el limitado es más interesante el limitado creo que es suficientemente jugable como truco de combate para convertir tu 1-1-1 en un 4-4 para forzar un ataque para forzar un bloqueo del rival con una criatura que no quiere el limitado el limitado es negativa es jugable seguramente si yo no tengo removals mejores o no tengo mejores trucos esta carta la jugaría el limitado pero en construido hay tantas cosas que pueden salir mal con esa carta que no merece la pena historiador de la guerra por 3 es un 3-3 alcance tiene indestructible mientras haya atacado a una batalla o sea carta para limitado y ni siquiera es especialmente buena el limitado aunque bueno tener alcance y ser indestructible al atacar a batallas pues bueno no está mal si hay batallas en tu mazo y si hay muchas voladoras en este formato que no lo sé carta delimitado en cualquier caso actor cauteloso por 2 es un 3-1 que cuando entra en juego o cuando muere escrutas 1 los 3-1 por 2 de maná no suelen ser buenos en estándard y el color verde tiene cartas más poderosas que este por 2 de maná no es una carta para construido aunque tenga escrutar 1 aunque vayas a escrutar 1 al entrar en juego y al morir es una carta para limitado para limitado está interesante le puedes sacar sinergias de cementerio te manipula un poquito el mazo es un 3-1 que vas a poder intercambiar con un poquito de suerte por alguna criatura que aguante 3 del rival así que no es mala para limitado escolta del bosque salvaje por 5 es un 3-3 que cuando entra en juego regresas una criatura o batalla a tu mano desde tu cementerio lo que pasa es que por 5 un 3-3 es muy flof es guerrero y es elfo que son buenos tipos de criatura pero no va a ser relevante aquí y si la escolta del bosque salvaje fuera a morir la exilias es una carta para limitado es un 2 por 1 básicamente porque pagas mucho mana por un 3-3 pero a cambio te da una criaturita o una batalla de tu cementerio que algo es algo obviamente carta para limitado y última carta del color verde pues supongo que va a ser la mejor carta del color verde casi seguro Ren y el romperreinos planeswalker verde de solo coste 3 que entra con 4 contadores de la etad es mucho ¿vale? y que tiene una habilidad estática o pasiva o como se llaman estas habilidades creo que se llaman estáticas en magic muy buena las tierras que controlas tienen agrega un mana de cualquier color vale no es tan buena pensaba que era otra es decente ¿vale? no está mal que tus tierras de mana de cualquier color pero no están tan buena entonces por 3 de mana entrar con 4 contadores de la etad está bastante bien primera habilidad vamos a ello que no me acuerdo de esta carta me acuerdo que era muy buena pero no me acuerdo que hacía más 1 hasta una tierra objetivo que controlas se convierte en un 3-3 con vigilancia antimaleficio y prisa hasta el final del turno y sigue siendo una tierra vale antimaleficio no puede ser objetivo por parte del rival ni de hechizo ni de habilidades ¿vale? vigilancia y prisa si lo juegas de turno 3 giras tus 3 tierras para jugar el ren y el romperreinos el más 1 la convertiría pero estaría girada la tierra ¿vale? entonces no podrías atacar con ella pero para poner el contador más 1 más 1 está bien si la juegas ya estará en i7 con 4 tierras pagas 3 para jugarlo y la tierra que tienes enderezada la convertirías en un 3-3 vigilancia antimaleficio prisa podría atacar prisa es por si acabas de jugar este turno básicamente es una tontería es por cuestiones de conflictos de reglas y de jugadores y de historias que no vienen al caso pero les ponen prisa siempre para que no haya discusiones ni peleas imaginad que tengo 7 islas idénticas en mesa o venga vamos a poner que tengo 7 bosques idénticos de dibujo de todo de diseño en mesa y acabo de jugar uno de ellos y justo activo y lo convierto en un 3-3 y no tiene prisa y el rival dice que se lo acabas de jugar no tiene prisa no puede atacar para evitar ese tipo de conflictos porque si son todas iguales conflictos conflictos de es la que has jugado no es la que has jugado tal cual le han dado siempre a este tipo de mecánicas la habilidad de prisa para que el rival no te pueda discutir si las juega o no las juega este turno básicamente no es interesante no es importante la prisa que le dan aquí porque se lo puedes dar a la tierra que tú quieras es para evitar confusiones problemas y discusiones en las partidas es por eso nada más sí, sí, por si te confundes ese tipo de cosas y porque en Magic Arena por ejemplo cuando tú juegas tu séptima tu séptimo bosque o tu quinto bosque o lo que sea se mezclan no sabes cuál es la última tierra que has jugado te puedes liar y al final es por eso también sí pero no es fundamentalmente por eso sino es más por las peleas que había en las mesas de juego es que había peleas la gente decía no, no, la que he jugado sí, la que he jugado tal y al final el juez que hace no puede hacer nada es más por eso realmente bueno, entonces el más uno está bastante bien una criatura 3-3 vigilancia ¿vale? puedes atacar con ella y luego sacar mana antimaleficio para que no te la puedan matar fácilmente prisa ¿vale? para que pueda atacar siempre el menos 2 dice mueles 3 cartas puedes poner una una carta de permanente en tu mano o sea el menos 2 te da ventaja de cartas el más uno está bien vamos a ver el menos 7 obtienes un emblema con emblema quiere decir que para siempre para el resto de la partida puedes jugar tierras y lanzar hechizos de permanente desde tu cementerio obviamente el menos 7 es una auténtica locura es buenísimo es buenísimo pero nunca valoréis un placewalker por su habilidad definitiva la que cuesta menos 6 menos 7 menos 8 porque es muy difícil llegar a ellas o sea podéis tiraros años jugando el ren y el romperreinos y a lo mejor no lleguéis a hacer el menos 7 nunca ¿vale? bueno entonces es muy bueno el menos 7 pero por lo que hay que valorarlo es que por solo 3 de mana entra con 4 contadores que son bastantes que ya tiene una primera habilidad que le da más 1 para que sea difícil matarlo que tiene una habilidad que da ventaja de cartas y que tiene una buena habilidad estática al fin y al cabo dar mana de cualquier color con tus tierras puede ser útil reino y el romperreino es muy buena el color verde me ha parecido muy bueno pero un puntito por debajo del rojo y del negro el color rojo y el negro los veo empatados a nivel en los mejores colores el verde lo veo mejor que el azul por supuesto y mejor que el blanco también pero un puntito por debajo del rojo y del negro bien cuál es la mejor carta del color verde ahora que ya hemos terminado el análisis del color verde cuál ha sido para mí la mejor del color verde obviamente reino romperreinos va a ver juego seguro y es buena carta no me parece que esté rota ni mucho menos me parece una carta un planeswalker decente un planeswalker bueno vamos a decir sin estar roto y cuál es la otra carta a ver el tributo al árbol del mundo es una carta decente algo de juego verá pero tampoco creéis que va a haber mucho juego no creo vamos o sea me sorprendería bueno las temáticas de contadores más uno más uno me han parecido muy interesantes el seguramente os diría no no voy a decir que sea la mejor carta verde de la colección el buscador de presagios pero estoy casi seguro de que va a ser una de las más jugadas del color verde ¿qué más tenemos por aquí? el ozolito va a haber juego tampoco tampoco va a haber mucho porque requiere un mazo de contadores ¿de acuerdo? bueno es que no requiere un mazo de contadores porque él mismo pone contadores y se puede ciclar a sí mismo es que esta carta esta carta es muy buena es muy fácil encontrarle sinergias e incluso sin sinergias sigue haciendo algo pero no no creo que sea la mejor carta de la colección del color verde el cambio de las esperanzas usurradas lo mismo me parece que es una carta muy buena muy muy buena pero lo mismo es una carta de sinergias esta sí que es de no pero no solo de sinergias porque también da mana pero no me parece que sea de las mejores me parece bueno el albor y el decente pero tampoco me parece de la mejor carta de la colección guerrero de runascar posiblemente posiblemente guerrero de runascar sea esta carta también es buenísima busca caminos de raíz profunda uff el color verde está fuertecito también como os decía en esta versión de todas maneras creo que sigue estando un puntito por abajo del rojo y del negro esta carta no me parece tan buena después de pensarlo un poquito más está bien y tal pero no creo que vaya a ver el juego muy raro sería estoy entre el busca caminos de raíz profunda que me parece bastante bueno pero requiere un mazo muy específico para explotar esta carta voy a decirle el error de runascar seguramente la mejor carta verde de la colección tampoco es una bomba pero bueno que le vamos a hacer cual es el tributo el tributo dice Pablo Metal yo no lo pondría top pero bueno con esto hemos terminado el análisis del color verde y ya hemos terminado el análisis de los cinco colores de la colección llegamos de la colección de la colección ¡Gracias!